Creíamos que el esfuerzo y el trabajo nos traerían el éxito y que el éxito nos daría la felicidad, pero estábamos equivocados. Hoy sabemos que la felicidad nos inspira a trabajar mejor y que el trabajo nos lleva al éxito, no al revés. Y gracias a los avances en la ciencia, también sabemos que la gente positiva, optimista y feliz gana más dinero, alcanza metas más altas, tiene más energía, sufre menos estrés y vive más tiempo. Todos nacemos con la posibilidad de ser y sentirnos felices, pero lo cierto es que estando más conectados, teniendo más educación y más recursos que nuestras generaciones anteriores, hay más gente que sufre de depresión, estrés y apatía. Entonces, ¿cuál es el secreto? Soy Mariana Ferrari y cada lunes voy a estar en tu email compartiéndote mis secretos para alcanzar el éxito y ser feliz. Para que logres ir tan lejos como elijas ir en tu vida, que llegues tan alto como sueñes, que impactes tanto como tu corazón te lo pida. Juntos vamos a crear el cambio que queremos ver, eligiendo cada lunes ser más positivos, más optimistas, más grandes y más felices. Mariana Ferrari es fundadora de ComoCambiarLaVida.com, la mayor plataforma en español dedicada a los negocios y la felicidad. Fue nombrada en 2008 una de las 200 mentes más innovadoras del mundo por la organización The Future of Innovation del Reino Unido. Mariana tiene más de 20 años de experiencia en grandes corporaciones, donde ha ocupado puestos de alta dirección. Hoy vive en Miami, desde donde inspira al mundo hispano a alcanzar el éxito y ser feliz. Ahora imagínate, ¿cómo sería el mundo si hubiera más gente positiva, optimista, compasiva y feliz? Y todo empieza por uno. El optimismo, el positivismo son contagiosos, al igual que la felicidad. Hagámoslo juntos cada lunes con un Happy Monday. Happy Monday con Mariana Ferrari. Muy pronto en tu inbox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!